Bueno, pues aquí estoy pelando unas alcachofas, pasándolas por limón, cuchillo del pan, ya os lo dije el otro día, cortamos el tallo, porque luego al final se puede usar para algún caldo, se puede usar para algún guiso, pero bueno. Y cortamos con cuidado, sobre todo al principio de no cortarnos, la alcachofa. Rápidamente le paso el limón por aquí, para que no se me oxide, se oxidan súper rápido las alcachofas. ¿Y qué voy a hacer? Flores de alcachofa. Supongo que conocéis cómo se hacen las flores de alcachofa, pero yo os lo voy a hacer, para que las podáis hacer en casa y os podáis lucir algún día, pero bien lucidos, porque la verdad es que bonitas son un rato de bonitas. Pasamos nuestro limón, para que no se nos oxiden, que esto es importante. y volvemos. Otra vez, con la última. quitamos estas hojas, las externas, y dejamos solo lo que es el corazón de la alcachofa. De la alcachofa. ¿Vale? ¿Veis? Que veo alguna que todavía se sale así fácil, pues la quito también. Al final, se desaprovecha mucho, porque yo, realmente, para el caldo, las alcachofas es de lo poco que no. Limón. Bien pasado limón, rápidamente. Eso es lo más importante casi, ¿eh? Los podríais poner en agua y con perejil. También. Pero bueno, a mí me gusta más así. En un cazo, echamos aceite abundante para que se nos sumerjan las alcachofas. ¡Joder! A ver si no he manchado. Por no llevar el delantal. Pero no me he manchado. Y lo que hay que hacer es confitarlas. ¿Qué es confitarlas? Bueno, pues que estén a una temperatura el aceite bajo y que las tengamos mucho rato, 40 minutos o por ahí, que no llegue a hervir nunca, pero que estén calientes. ¿Bien? Hay que esperar a que se nos caliente un poco el aceite. Cuando el aceite está caliente, lo bajamos, pero caliente a nivel de unos 80 grados, si tenéis medidor. O sea, tenéis que tener el aceite como, vamos a decir, tibio caliente, para hacernos una idea. Nunca tiene que hervir, ¿eh? Y vamos a poner nuestras alcachofas. Ahora ahí están. Y las vamos a dejar en el dos... Más o menos, no más, ¿eh? Es decir, necesitamos que estén 30, 40 minutos las alcachofas metidas dentro del aceite y que vayan confitando. Es básico, para que luego salga bien. Aquí las tengo, ¿lo veis? Muy suavecito, muy suavecito. El fuego, de verdad, ¿eh? Lo tengo ahora mismo en el dos. El dos sobre doce, ¿eh? Lo he cambiado de fuego, porque incluso teniéndolo en el uno, que ya lo estaba teniendo en este fuego, que es un poco más grande, me parecía que iba demasiado fuerte. Entonces, es que tienen que confitarse. Es básico para que salga bien la flor después. Con lo cual, lo he puesto en el nivel uno, pero de este fuego, que es más pequeñito. Bueno, pues llevamos ya 40 minutos. Aquí veis cómo está, con estas mini burbujas todo el rato. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es quitarlo, dejar que escurran en un papel absorbente y cuando estén más frías, formaremos las flores. Bueno, pues finalmente lo hemos tenido unos 50 minutos y ahora con muchísimo cuidado vamos a escurrirlas primero aquí. ¿Eh? En el cazo me refiero. Primero que escurran un pelín, así, en el cazo. ¿Eh? Y ahora no quiero tocarlas mucho. Así. De una en una y con cuidado, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Ves? La dejo escurrir un poquito aquí. Ahora está blandita, blandita, blandita. Y ahora, además, la pongo en papel absorbente un rato, ¿eh? Hasta que enfríe. Otra media hora. Pues una vez las tengo ya bien confitadas, voy a esperar, pues lo que os digo, no sé, 20 minutos, 30 minutos, o sea, que las pueda tocar y las pueda manipular. ¿Eh? Manos limpias. Manos limpias. Y una cosa os voy a decir, nada que ver el sabor de esta alcachofa, una vez ya está confitada. Y todo esto, a lo que te puede sonar a ti, una alcachofa dura, etc. O sea, vamos, nada que ver. Bueno, pues una vez las hemos dejado enfriar un poco, de lo que se trata, es de ir abriendo, despacito, empezando por los exteriores, ¿eh? ¿Veis? ¿Veis? Así, por los exteriores, y si hace falta, os ayudáis. ¿Veis? ¿Lo veis como se está haciendo una flor? Ahí está. Colocamos nuestras flores de alcachofa en el horno. El horno lo tenemos a 160 grados. Y mientras tenemos nuestras alcachofas en el horno, vamos a hacer unos huevos poché en un momento. Una vez tenemos hirviendo nuestra agua, ponemos los huevos. Y una vez tenemos los huevos puestos, echamos un pelín de sal y tapamos. Y esperamos 3-4 minutos. Una vez tenemos los huevos preparados, los quitamos de nuestra sartén y los ponemos en un plato. Pues por aquí ya tenemos los huevos preparados. Y fijaros que flores más bonitas nos han quedado. Ahora vamos a montar el plato. Aquí están nuestras flores de alcachofa terminadas con huevo poché. Continúes. ¡Gracias!